Memoria Nacemos, crecemos, envejecemos, todos Nuestra memoria, frágil y fuerte, débil y resistente según lo vivido como capas de sedimentación, hace lo que somos El arte no es más que cráteres formándose El aire no es más que materia en suspenso El arte deambula, perdido en nuestra imaginación ¿Qué hacer, sino vivir de una proyección que solo se deteriora al contacto con el aire? Hace más de 20 años, Éric Lecourtois había plasmado en un poema su concepción del arte Pero con esta exposición, que rompe con años de silencio se puede constatar que el arte no va en absoluto perdido en su imaginación Vestigios de ruinas Durante siglos, los hombres no han cesado de construir, derrumbar y luego volver a construir formando los escombros que se van acumulando y acumulando ¿Sería el futuro, por lo tanto, la acumulación en la tierra de estos vestigios de ruina? Pasado Presente Futuro Los colas de Éric Lecourtois se convirtieron en esculturas Las tiras de cartón, cuidadosamente rasgadas dejaron paso a pequeñas láminas de madera, cuidadosamente recortadas y artísticamente ensambladas y apareció la tela metálica con miles de cuadraditos minuciosamente recortados Tanto en memorias como en vestigios de ruina estamos ante la acumulación de un pasado formando nuestro presente, que también será nuestro futuro Una carga, sin embargo, muy ligera con este blanco purificador Donde solo las sombras son oscuras Vestigios de ruinas Vestigios de ruinas Una ciudad se alza sobre las ruinas de una civilización sumergida Memorias Cada memoria es diferente, por supuesto según las experiencias de cada uno Los estratos se combinan con otros elementos como la botella, por ejemplo O se convierten en rosetones O bien, se extienden tranquilas y pacíficas Una isla, una tierra, una ciudad Una tierra totalmente sola Una isla surge de un mar de petróleo Donde el blanco y negro es un único habitante Unidos y en armonía Vivo una isla efímera Constructivismo 3D Minimalismo Surrealismo Abstracto o no Una gran atención por el detalle Aplicación Un arte que ha alcanzado una pureza emocionante Aplicación 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 Aplicación